¡Lucerito de Huánuco! ¡Siempre triunfando! ¡Siempre brillando! ¿Por qué te he querido? ¿Por qué te he amado? Me grito, por eso te llamo, por eso te busco Cholito, y no me contestas ¿Por qué te he querido? ¿Por qué te he amado? Me grito, por eso te llamo, por eso te busco Cholito, y no me contestas El tiempo se encargaría de pagarte El precio de tus maldades El tiempo se encargaría de pagarte El precio de tus maldaciones Se sufre, señora Para olvidar Después de haber tanto amado Pero toda esta vida se paga ¡Vamos, Lucerito de Huánuco! ¡Así con sentimiento! ¡Y siempre con la nueva potencia juvenil! ¡Arrolladores del folclor! ¡De Puñungaura! No quiero más penas Mis sentimientos Negrito Yo solo quisiera ya Olvidarme Negrito De tu amor voluble No quiero más penas Mis sentimientos Negrito Yo solo quisiera ya Olvidarme Yo listo De tu amor voluble El tiempo se encargaría de pagarte El precio De tus maldades El tiempo se encargaría de pagarte El precio De tus maldaciones Para que voy a llorar Para que voy a sufrir Sabiendo que tu cariño Nunca será para mí Para que voy a llorar Para que voy a sufrir Sabiendo que tu cariño Nunca será para mí A zapatear que la vida es una sola Vamos a bailar Vamos a gozar Así, así Lucerito De Iguonuco Y de la mano Con la Corporación Musical Algaray Ahora sí Elías Moya y esposa Victoria Amarillo Otra vez Bailando ahí Jesús Julio El Popular Y el Popular Sampo Una vueltecita Así Henry Marinho y esposa Bailando con gusto y alegría Ahí, ahí Viral Fabián Siempre por Yarovilca Juanuco Que siga, que siga Que siga la jarana Así, así Baila, baila Felipe, Carlos y familia Esa zapateadita Eso sí Ese pasito por aquí Ese pasito por allá Momidito, momidito Que bonito, que bonito Y al estilo El Cerito Lucerito de Iguonuco